Lillian Tintori llegó a España junto a su hija de 16 meses. Y el presidente interino Juan Guaidó confirmó la noticia, esto previo a la sesión de la Asamblea Nacional. Orián Brito nos acompaña con sus declaraciones. Hola, buenas tardes. Tensa sesión en la Asamblea Nacional. El presidente interino Juan Guaidó indicó que la salida de Lillian Tintori hacia España forma parte de una gira internacional. El presidente interino Juan Guaidó declaró en la Asamblea Nacional luego de un forcejeo entre la Guardia Nacional y los periodistas que querían cubrir la sesión de este martes. Una batalla campal se desató en los accesos a la Asamblea Nacional de Venezuela cuando la Guardia Nacional impidió la entrada a los periodistas que querían cubrir la sesión de este martes. El tema es que tenemos un mes y medio haciendo el documento de este video. Los diputados presionaron para que los guardias nacionales permitieran a los comunicadores estar en la sesión. Horas más tarde el presidente interino Juan Guaidó le dio la bienvenida a los periodistas al tiempo que confirmó que Lillian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, quien se encontraba en la residencia del embajador de España en Caracas desde el pasado 30 de abril, partió hacia España en compañía de su hija. Mire, sí, recibimos con alegría la noticia que está en una gira por el tema humanitario. Hoy, de hecho, parte de la agenda que tenemos en el Parlamento es foco en que ya no es una emergencia humanitaria que anunciamos en este Parlamento hace tres años, por cierto. Alertamos de la crisis que se avecinaba en Venezuela por los indicadores, por lo obvio, por el deterioro del país. De acuerdo con versiones extraoficiales, Tintori y su hija habrían salido de Venezuela a través de la frontera con Colombia. Horas más tarde el gobierno de España, a través de un comunicado, confirmó la entrada de Lillian Tintori y su hija menor a España después de que, en ejercicio de su libertad de movimiento, hayan decidido venir a Madrid tras abandonar la residencia de la Embajada de España en Venezuela. Mientras, en la Asamblea Nacional se aprobó por unanimidad un acuerdo en el que alertan al mundo que Venezuela está al borde de una catástrofe humanitaria. Hoy estamos alertando, no solamente por lo que hemos visto en Barinas, en Barquisimeto, lo que vivimos nuestros familiares, nuestra gente, nuestros diputados, incluso para poder llegar a la capital, que debemos tomar cartas en asuntos de inmediato para atender, contener la emergencia, porque estamos de cara a una catástrofe humanitaria en Venezuela. Por otro lado, el exjefe de la inteligencia chavista, el general El Pollo Carvajal, emitió una nueva carta en la que acusa a Maduro de ser un mentiroso y asesino de jóvenes. En el texto denuncia que Maduro gastó más de 500 mil dólares en Cuba por concepto de trabajos de santería. Seguimos con más información sobre Venezuela.